Diálogo Abierto Nuestro invitado de la tarde de hoy, Alejandro Natera, conversamos sobre la situación política que se ha presentado en el municipio de Ibarra, específicamente con la solicitud de la Cámara de la destitución del alcalde Alfredo Ramos. Terminábamos el corte anterior, usted realizaba una denuncia y justamente hablábamos con el diputado de Acción Democrática Edgar Zambrano, vicepresidente de ese partido político, y él nos decía, Alejandro, que son acusaciones de manera irresponsable decir que el alcalde está financiando lo que son las manifestaciones acá en el municipio. Bueno, si lo dice Edgar Zambrano, a las pruebas me remite. O sea, usted tiene como quien dice los pelos en la mano. Le voy a tirar ahí una Edgar Zambrano, para que la agarre, y después te viene para el programa y dice que es mentira mía. ¿Para dónde llevabas tú la logística ahí detrás del estacionamiento El Parral? ¿Ah? Te tenemos unas fotos bien buenas por ahí, oíste. ¿Tú lo sabes? ¿O será que tienes algo que ver con gente de La Ruesga? ¿Ah? Tú sabes, tú sabes de qué te hablas, tú sabes que yo tengo bastante información, información veraz, veraz, verdad. ¿Qué tienes que ver tú por ahí con la gente de La Ruesga Norte? Ay, Edgar Zambrano. Y a mí nadie me intimida. Te lo digo porque tengo las pruebas en mis manos. ¿Entiendes? Y tú te estoy diciendo, imagínate lo que te estoy diciendo. ¿Qué tienes tú que ver en La Ruesga Norte? ¿Por qué te reúnes en La Ruesga Norte? Ah, porque eres dirigente político. Claro, está haciendo el trabajo normal. Pero para conspirar y pagar qué? Ah, Edgar Zambrano. ¿Tú sabes de qué te estoy hablando? Después hablamos del nombre de la persona, ¿viste? Es decir, son varios dirigentes, entonces, Alejandro. Él sabe quiénes son los que están pagando los actos terroristas. Él sabe. Y después no vaya a decir, no, es mentira del chuchismo. Eso que uno tiene bien. Ahora, el alcalde del municipio de Ibarra, en el tema, claro que está involucrado. Y nosotros no es que lo venimos diciendo ahorita. Nosotros lo venimos diciendo desde el 2014. Desde el 2014 se le vienen aprobando recursos. Desde el 2013, pues, se le vienen aprobando recursos al alcalde de Alfredo Ramos. No puede decir que nosotros no lo hemos apoyado. Desde el 20 de diciembre, 20 de diciembre del 2013, le aprobamos el primer crédito para que limpiara la ciudad con Imahuano. Hasta ayer mismo, aprobamos más de 500 millones enviados por el gobierno nacional, no puestos por el alcalde de Alfredo Ramos. 500 millones aprobados por el gobierno nacional para el pago de los trabajadores. ¿Cuántos créditos le han aprobado? Porque ellos dicen que todos estos subsidios vienen de parte de los fondos de la alcaldía. Que presente una prueba. Yo sí tengo una prueba del yerno del que está en Chile. Ah, Alfredo Ramos. ¿Cuándo es que se va para Chile? El domingo de la semana pasada. Ah, Starling Escalona, para que no vayas a decir que es mentira mía. Starling Escalona. Y una directora, Natalí Ramos, que era la que le hacía la segunda dirección a Joel, el director de allá del INDES. Entonces, digo esto porque a las pruebas hay que remitirlas. El alcalde del municipio de Iribarren está metido en gran problema desde el 2014 para acá. Fue a Colombia, a Medellín, a reunirse con Álvaro Uribe Vélez en el tema paramilitar. ¿Y todo eso entonces ha hecho causa para esto que está pasando hoy? Es una secuencia de revisión de lo que estamos diciendo hoy. ¿A quién le agarraron en la frontera en Colombia? Que nosotros tuvimos aquí en este programa y lo dijimos. En la frontera Colombia y Venezuela agarraron a un director de la alcaldía, Fabián Faucet, con teléfonos de la alcaldía del municipio de Iribarren, Lacto, Dinero, a conspirando en un estado de excepción en la frontera a las 12 y 45 de la noche. Agarraron a Fabián Faucet, director de control de gestión de la alcaldía del municipio de Iribarren. ¿Quién le monitorea la gestión al alcalde? ¿Lo agarraron qué? Llevando documentación de Venezuela para actividades políticas en Cúcuta para generar zozobra en el tema paramilitar. No somos nosotros los concejales. Y todo esto que está pasando, cuando decimos que nosotros generamos un acuerdo ayer, es responsabilidad de nosotros generar acuerdos, aprobar muchas cosas que se tengan que hacer. ¿Qué aprobamos? Bueno, que el Ministerio Público, en todas las denuncias que han habido, Alfredo Ramos, en todas las denuncias, no simplemente porque es un concejal o una concejala, no. En todas las denuncias que han habido, porque tú has hecho omisión al tema de cómo cercenan el derecho de transitar a la ciudadanía en el municipio de Iribarren. Ahora, el Código Penal venezolano, artículo 293, el que haya ejecutado algún acto que tenga por objeto exponer a alguna parte de la República a devastación o al saqueo, será castigado con prisión de 18 meses a 5 años. Si intenta ser afectuario, si quiere, en parte, se pondrán la pena de 5 a 9 años. Nosotros lo hemos venido denunciando y como nosotros, por omisión, no nos vamos a quedar callados, cómplice de este señor alcalde, que hasta en el Twitter personal lo coloca y llama prácticamente a desobediencia, porque la locura a él se la metieron, que él iba a tumbar a Maduro, que con los recursos que se le aprueban a los trabajadores de la alcaldía del municipio de Iribarren, que los desvían, que no le pagan, iba a tumbar al presidente Nicolás Maduro. Hoy está metido en un gran problema. Entonces, en estos días dijeron que este camión que está acá, que este camión que está acá, que es responsabilidad de él, de uno que lo habían secuestrado. Y cuando vacían el camión, que causan esta obstrucción, malos olores... Eso fue el inicio de las manifestaciones acá. El inicio, el inicio. Él dice que lo secuestraron y los camioneros y la gente que estaba ahí estaban aplaudiendo. ¿Cómo se sentirá la colectividad del municipio de Iribarren? Que pagan por el acero para que le recojan la basura, que le aumentan sin consultarle, pero que también le botan la basura y obstruyen y causan malos olores en la colectividad. Nos quedamos callados por omisión, Alfredo Ramos. No decimos que tú has generado condiciones, más bien, de buscar que el alcalde del municipio de Iribarren se lo haga de una forma y diga de una vez que no está involucrado en temas que tengan que ver en base a los problemas que vienen suscitando en el municipio de Iribarren. Nosotros lo hemos dicho. Mira, nunca el alcalde podrá decir de nosotros que nosotros le hemos negado alguna aprobación del crédito. Ah, pero nosotros sí tenemos pruebas como los consejeros de oposición. Le niegan a él crédito para su aprobación. Ahora, mira, señor Alfredo Ramos, mire, yo soy el más ansioso. Se lo digo por toda la calle. Yo soy el más ansioso de que usted y mi persona seamos llamados públicamente al Ministerio Público y que nos sienten en un banquillo para ver quién es el que le roba y atenta contra los barquisimetanos en este municipio. Es un perseguido político Alfredo Ramos. Así lo han querido dar a ver desde la oposición venezolana. Alcaldes se han pronunciado de diferentes municipios de nuestro país a través de las redes sociales, en el Twitter. ¿Es así como ellos lo quieren dar a ver, Alejandro? Alfredo Ramos es un perseguido político, pero no es Henry Falcón. Henry Falcón va para allá, para el consejo. Llevame a mí información para que le... Que por cierto, Henry Falcón ha estado apoyando a Alfredo Ramos en todo esto de la destitución aprobada por ustedes. Mira, pero no me apoyo bien malo. Porque hasta colocó un tuit, hasta la misma gente le dijo, no nos hagas confundir. O estás con el diablo, o estás con el juda, o qué eres tú. Antes de irnos al corte, como entramos en el tema... Yo no soy juda, ni soy traidor, soy leal. Como entramos en el tema del gobernador, antes de irnos al corte, vamos a buscar el sonido del gobernador Henry Falcón, que hoy también en nuestro departamento de prensa fue, y así lo hicimos nosotros dar a ver en el noticiero estelar, donde el alcalde Alfredo Ramos recibía ese apoyo del gobernador del estado Lara Henry Falcón, y hasta un abrazo fraterno, según dicen ellos, se dieron. El abrazo de juda. Veamos al gobernador. El apoyo no es exclusivamente de un partido. Es una responsabilidad democrática, que no solo los partidos, que toda la sociedad organizada, no solo reproche y condene este acto violatorio de la constitución, que procura emprender el partido de gobierno y sus aliados. Se trata de que hoy es Alfredo, mañana puede ser cualquiera de nosotros, y se trata de hoy decir que nosotros estamos restiados con la constitución, y en ese sentido no podemos, no podemos permitir en ninguna circunstancia que se lleve adelante un acto como este que desconoce la voluntad popular y que le pasa por encima a las previsiones de nuestra Carta Magna. Aquí no solo está avanzada, yo represento al pueblo de Lara, es el pueblo de Lara apoyando al alcalde frente a este atropello, el atropello al que quieren someter las instituciones, el partido de gobierno y el gobierno que procuran desconocer la constitución y echar de lado a todo aquel que piense distinto. Es un acto más que político, un acto humanitario, institucional, democrático, venir aquí a decir que estamos acompañando al alcalde y a la alcaldía y al pueblo de Iribarres frente a este atropello del gobierno nacional y su partido. Cuando se habilita la constitución y las instituciones para tratar de presionar, arrinconar y además sacar de juego a todo aquel que piensa distinto, entonces se pone en tela de juicio la supuesta democracia. Y eso es lo que está ocurriendo en el país, la gente se ha ido a la calle porque quiere un cambio y el cambio solo es posible por la vía electoral, democrática y constitucional. Nosotros hemos dicho, rechazamos la violencia venga de donde venga y ha sido una postura permanente de este servidor y de su organización política. Pero debemos salirle al paso con contundencia a estas patrañas, a estas maniobras, una que pretende quitarnos el proyecto de vida que nos dimos los venezolanos, que no es otro que la constitución. Y la otra, estas patrañas inhabilitadoras a través de la Contraloría General de la República para sacar del juego también a los gobernantes, que de alguna manera estamos comprometidos con la democracia. Bueno, eso sucedió hoy en horas de la mañana, en la concentración, en apoyo al alcalde Alfredo Ramos, y esto echa a la borda todo eso de que no se apoyan, de que no se van a apoyar. Causa bastante polémica. Avanzada progresista está contigo, le decían allí. Claro, claro, claro. Mira, yo pensé que era que le iba a meter el dedo otra vez en la boca con una bola de chismos. Eso pasó en una caminata al campo, en una caminata al campo. De bromas, Henry Falcón no lo puso ahí como un payaso otra vez, Alfredo. Y una de las cosas que nosotros decimos, Henry Falcón dice que condena la violencia, menos mal que Oli Mendoza, yo tengo la prueba. ¿Cómo te quedas de todo, Henry? Yo voy a tratar lo posible de ir para la gobernación y montarme arriba del curul tuyén y lanzar todos los improbillos que puedan haber contra. Puede ir preso si hace eso. Entonces, son cosas que nosotros le decimos. Ahora, no es responsabilidad de nosotros la Cámara generar un acuerdo que vaya a toda la omisión que ha hecho el ciudadano alcalde del municipio de Ibarra. Cuando este señor Henry Falcón, que te lo voy a decir, Henry, te lo voy a decir aquí, o sea que yo no tengo, como dicen, no soy guabinoso, pues te lo voy a decir clarito y pelado. Ahora, ¿cuántas veces tú has ido al consejo municipal que hasta Joel Mendoza le dijiste que si iban por la enmienda, tú ibas para la alcaldía del municipio de Ibarra? ¿Cuántas veces tú no has ido al consejo municipal a decirme a mí que golpee duro a Alfredo Ramos porque no sirve y te daña la imagen a ti? Ayer, ayer mismo, el ciudadano gobernador, en la mesa donde estábamos ahí, en la sesión, llamaba a Omar, a Omar, el gobernador Henry Falcón llamaba a Omar para ver si el consejo es un superlano o mi persona le atendíamos el teléfono. ¿Máiguita? Hasta eso se lo atendió. Se lo voy a atender. ¿Por qué? Pues es que la misma gente le entra palo en el Twitter. Henry Falcón cuando coloca un Twitter a favor de la oposición le dicen hasta chavista y todos los improvedores que le quieran decir. Y ayer colocó un apoyo a Alfredo Ramos y le entraron a palo a la misma gente porque no se sabe en qué se basa ese Twitter. Si es ojuda o es traidor. ¿Entienden? Eso quedará para el análisis de ustedes mismos. Conversamos con el concejal Alejandro Natera. Estamos dialogando un poco sobre la destitución o la aprobación de la destitución del alcalde del municipio de Ibarra en Alfredo Ramos. Cuando regresemos del corte tendremos más información sobre este tema. No se aparten de las pantallas. Diálogo Abierto No se aparten de las pantallas. 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 Gracias por ver el video